A estas jornadas las organizamos mayormente estudiantes, con un equipo de docentes que es quien nos apruebe el proyecto, pero está organizado enteramente por estudiantes. ¿Qué cantidad de estudiantes están asistiendo a estas jornadas y si es el número de las ediciones anteriores? A estas jornadas están asistiendo entre 160 y 200 estudiantes, dependiendo de los dos días, y si es más o menos el mismo número que se estuvo manejando otros años, teniendo en cuenta que hubo un ingreso menor este año a años anteriores. ¿Por dónde pasan las problemáticas que se abordan en esta jornada, las temáticas de investigación? ¿Cuáles son los ejes, si es que hay algún eje por ahí en común? Los ejes son experiencias de investigación, ya sea en el Departamento de Lenguas o, por ejemplo, en el Departamento de Educación, que también se nos ha sumado este año, y la problemática más que nada es sobre temas lingüísticos relacionados con el tema de lenguas o eleccionar docente en el aula universitaria. ¡Gracias!